Eso, oigan, ya estamos aquí a punto de iniciar con La Verdad Oculta porque vamos a hablar de una mujer que fue exitosa a más no poder. En nuestro país, desafortunadamente, se conoció a partir para muchas personas de su muerte, de la muerte de Selena, y para eso entramos justamente a esta sección. Omar, bienvenido. Héctor Vargas, como siempre, ¿qué pasó con la historia de Selena? Vamos a arrancar este serial. La reina del Tex-Mex. La reina del Tex-Mex, o este serial que preparó Omar Argueta, y ahora decidimos arrancar diferente. Arrancamos con lo más fuerte, el escandalazo. ¿No es así, Omar? Claro que sí, pues obviamente empezamos con el asesinato de Selena que se da el 31 de marzo de 1995, y pues un momento que dejó huella en la música regional mexicana también y un hueco difícil de llenar para la música en México y en Estados Unidos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Es un día negro, una tragedia que nos conmueve a todos. Murió de varios disparos en un hotel de Corpus Christi la cantante Selena, de solo 23 años de edad. Nuestra querida Selena. El 31 de marzo de 1995, el mundo del espectáculo se vestía de luto. Selena, la reina del Tex-Mex, había muerto a manos de su mejor amiga y presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. Compré el arma para suicidarme, no para matarla. Cuando la apunté a mi cabeza, ella abrió la puerta. Le dije, Selena, cierra la puerta y la pistola se disparó. En un hotel en Texas, Yolanda Saldívar, que era su presidenta de su club de fans, se supone que la admiraba, la amaba, la quería y la iba a cuidar y respetar. Finalmente la asesina. En ese tiempo las redes sociales no estaban como ahora. Entonces ya sabes, ahora la llamada de teléfono, de que oye, checa, porque parece ser que murió Selena. Esa tarde, la autora intelectual del crimen puso en jaque a las autoridades del condado de Texas, pues Yolanda Saldívar amenazaba con quitarse la vida. La policía no lo ha confirmado, pero fuentes fidedignas que nos hablaron en estos momentos desde la ciudad de San Antonio, indican que la mujer que disparó contra Selena, matándola, es una hispana, el nombre es Yolanda Saldívar. Muchos rumores surgieron a partir de su trágica muerte. Todo apuntaba que esto se debía a los malos manejos de sus tiendas de ropa, donde Selena era diseñadora. Pero también se decía que entre ellas había algo más que una simple amistad. Yo creo que más bien iba por cuestión de negocios, porque Yolanda Saldívar era la encargada de la tienda de ropa, de la marca de Selena que se vendía mucho, de playeras, jeans, todo lo que ella tenía. Y entonces al parecer más bien le descubrieron algunos malos manejos. Se hablaba de que eran pareja Yolanda y Selena, ¿no? Entonces también se tenía que cuidar mucho esa parte, también no se podía decir, también te podían demandar. Es muy difícil saberlo, ¿no? O la que lo sabía ya está muerto, está en la cárcel. Entonces yo creo que está complicado saberla, pero de que en ocasiones hay que tener mucho cuidado de a quién se le deposita la confianza. Yo no creo que esta historia de que tuvieran una relación amorosa, francamente. De haber tenido una relación lésbica, Selena, yo creo que hubiera tenido posibilidades infinitas de tener una mujer muy hermosa y no a Yolanda Saldívar. A partir de su trágica muerte, nace una leyenda que actualmente sigue vigente. Cuando un artista muere, creo que más bien comienza la leyenda. Y entonces muchas personas que no lo van a conocer, pues los ubican por el rumor, por el morbo. O por los videos. Entonces es algo natural que cuando un artista muere, pues se expande. Cuando fallecen tan jóvenes como ella, se convierten en toda una leyenda y es más fácil generar dinero y ganancias y lucrar. Como eran tan buenos sus temas, el estilo que ella tenía que era único, pues sí les ha arredituado durante 20 años. Pero tras su partida, Selena vio un mercado en los Estados Unidos que era dominado por los hombres, logrando que la mujer latina se ganara un lugar en la industria discográfica. El legado es un paso en lo que es la música tejana mexicana y lo que es ser la primera estrella mujer de este género en habla hispana, por lo menos en este país. Andrés, si así empezamos, imagínense nada más cómo vamos a terminar. Exactamente, muy joven, la mataron muy joven y justamente cuando estaba en Estados Unidos con todo, aquí ya se empezaba a escuchar, pero no era tan famosa como en Estados Unidos, ¿verdad, Omar? Claro que sí, aquí en México llegó fuerte, recordábamos ahorita que hizo varios capítulos para una novela, pero realmente no trascendió y la conocimos realmente hasta que murió. Y pues a lo largo de la semana vamos a conocer momentos y mitos de Selena. Claro, y todas las historias que deben de estar ahí arropadas alrededor de toda esta trágica muerte, de esta trágica historia justamente de Selena y con su asesina confesa y demás. Su mejor amiga, su verduga y su amiga, ¿verdad? Qué fuerte, qué fuerte, Omar, nos quedamos con esto y mañana seguimos. Perfecto, aquí estaremos, el viernes nos vemos por acá también. Claro, ahí estás, cuando quieras, Omar, cuando quieras. Y ahora tenemos, señores, seguimos, seguimos aquí en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.